Muy positivo, muy positivo, hemos contado con 51 chicos, como te había dicho aquella vez, mantuvimos el número, se agregaron, la verdad que muy positivo, han aprendido un montonazo los chicos y estamos muy contentos, estamos muy felices y bueno, esperamos poder seguir haciendo cosas por los chicos. Seguramente, bueno, recién hablaba con una de las profes donde decía que hay nadadores para el año que viene y que bueno, ya con muchas expectativas para el año que viene, teniendo en cuenta ya como experiencia de saber cómo se trabaja. Sí, sí, han salido, tenemos 4 o 5 chicos muy buenos nadando y bueno, y también queremos mejorar el resto, así que, pero es muy, muy, muy positiva la experiencia por haber sido la primera vez que se organizaba una colonia acá en Tosquita y los padres bárbaros respondieron, mandando a los chicos, no, muy contentos estamos. Mariano, sé que termina el viernes esto que tiene que ver con la colonia, pero esto prosigue porque hay muchos proyectos desde el área de deportes, como por ejemplo el hockey, que ya van a comenzar a trabajar y además también esta iniciativa de traer los clubes de Maquena aquí a la localidad. Bueno, a partir del primero de marzo arrancamos con hockey para las nenas de 5 a 12 años, de hecho ya están abiertas las inscripciones, también están abiertas las inscripciones para hockey de mayores, de 12 en adelante. El año pasado tuvimos un buen número para lo que es Tosquita, 20 jugadoras mayores, así que muy bien. Bueno, con respecto a invitar a los clubes, la idea es incentivar a los chicos que se arrimen al deporte, por ahí a ellos les llama la atención, tanto Belgrano, San Martín, así que mañana viene Belgrano, el sábado viene Belgrano, viene con los jugadores de primera, van a hacer una práctica física acá en el predio de la pileta y van a compartir, la idea es que los chicos se arrimen, le pregunten a los jugadores, se saquen fotos con el colectivo, con los jugadores, la idea es que sean parte también nuestro chico. Mariano, bueno, y en lo que respecta al club de Saneda, si bien esta es una entidad privada, digamos, ¿está previsto de que siga participando en lo que respecta a la Liga de Niños Unidos del Sur? Con primera y reserva, sí, siguen participando los chicos, no te sabría decir bien cuándo arranque el campeonato, pero ya están entrenando, están a las órdenes de Diego Campo y Tato Palacio, y están haciendo amistosos, están entrenando muy bien los chicos. ¿Algo más que tenga que ver con el área de deporte, aparte del fútbol, de Avezanera y también de natación? Mira, el sábado pasado se organizó un cicloturismo, vino, o sea, un total de 50 participantes, vino el grupo de 7 y 35 de Vicuña Maquena, nos fue dando algunos tips para, por si algún día alguien compite, nos fue marcando cosas, y estuvo muy bueno, los chicos se predispusieron muy bien, charlaban acá con gente, o sea, la gente le preguntaba, era algo nuevo también, no se había hecho nunca también, hubo bastante gente de Tosquita, y bueno, nos acompañó gente de Maquena también, gente particular de Maquena también, que se sumó al cicloturismo, y también fue una experiencia nueva, un balance positivo, porque no sabíamos qué resultado podía pasar, pero, no, no, la verdad que este verano para nosotros ha sido muy positivo, creemos. Muchas gracias, y bueno, a seguir trabajando por el deporte aquí en la localidad de Tosquita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir, por tomar imágenes acá de los chicos, y bueno, por mostrar lo que estamos haciendo.